hermosa milpa bien super hermosa milpa así es que bueno vamos a prepararles este pequeño blogs espero pues les guste amigos y bueno pues vamos a una trayectoria aquí para allá y bueno pues espero les guste vamos a grabarles un poco lo que bueno es esta milpa mire cómo se ve muy grande la mazorca en los elotes que tiene bueno pues vamos a caminar acá en estas veredas y acá pues bueno es muy bonito me encanta me encanta esto así como se ve así es que bueno muy bienvenidos amigos suscriptores a este canal de bualtasar blogs y bueno pues esta es nuestra será nuestra trayectoria nuestra trayectoria y bueno pues acá vamos a llegar a una pista de bicicletas en una pista de bicicletas y bueno pues acá vamos saliendo ya de la milpa vamos a llegar acá a la pista de bicicletas vamos a trepar acá como ven acá estamos en la pista de bicicletas mire qué hermoso acá solo bicicletas pasan solo bicicletas es un lugar muy bonito que conectamos con la naturaleza mire qué hermoso súper hermoso acá pues bueno solo bicicletas caminan mire qué bonito ahí va uno en bicicleta acá muchas personas lo ocupan para venir a trotar y bueno pues hasta acá les voy a mostrar este pequeño pequeño videito y bueno pues espero les guste amigos y bueno pues bienvenido a nuestros amigos suscriptores muchas gracias por estar por acá por elegirme muy bienvenidos bonito se ve acá muchas gracias amigos por estar por acá muy bienvenidos acá mi canal pues bueno se tratará de blogs vamos a correr aquí para allá mire qué bonito se ve muy hermoso acá solo bicicletas caminan y muchas personas también corriendo así trotando casi solo para eso lo ocupan acá para trotar y correr en bicicleta familias completas acá corriendo es un lugar muy bonito es un lugar muy bonito como ven ahí llegó a otra bicicleta acá pues bueno este es un lugar pues bueno muy bonito muy trajinado y bueno pues todo el mundo pues corre en bicicleta como les comento vamos a correr un poquito más espero les guste este pequeño vlog vamos a ver pues bueno muchas personas corriendo acá muy bonito lugar acá muy trajinado para combinar en bicicletas mientras tanto nosotros los metemos acá bueno pues vamos aquí espero les guste este videito vamos a estar compartiendo este diariamente pequeños videos sobre nuestra naturaleza y también de colonias y mayas y todo eso mira que bonito por acá acá todo esto pues son centros comerciales muy bonito lugar si les gusta este video amigos no olviden no olviden suscribirse y también dejarme su like bonito se ve acá muchas gracias muchas gracias amigos por estar por acá muy bienvenidos acá mi canal pues bueno se tratará de vlogs solo vlogs vamos a correr aquí para allá miren que bonito se ve muy hermoso acá solo bicicletas caminan y muchas personas también corriendo así trotando casi solo para eso lo ocupan acá para trotar y correr en bicicleta hay familias completas hay familias completas acá corriendo es un lugar muy bonito como ven como ven ahí llego a otra bicicleta acá pues bueno acá pues bueno este es un lugar pues bueno muy bonito muy trajinado y bueno pues todo el mundo pues corre en bicicleta como les comento vamos a correr un poquito más espero les gusta este pequeño vlogs como ven pues bueno muchas personas corriendo acá muy bonito lugar acá muy trajinado para caminar en bicicletas mientras tanto nosotros los metemos acá bueno pues vamos aquí espero les guste este videito vamos a estar compartiendo este diariamente pequeños videos sobre nuestra naturaleza y también de colonias y valles y todo eso mira que bonito por acá acá todo esto pues son centros comerciales un poco más acabamos de ver en bicicleta muy bonito lugar aquí 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 en bicicleta aquí aquí en bicicleta aquí No olviden suscribirse y también dejarme su like.